¿Qué tal amigos de la FC Liceos? Acá estamos con el partido con el amigo Inerlay. Primer partido amistoso, jugando de visita. El amigo juega de local, allá en la altura. Mando saludos a la federación, saludos para Iner. Vamos a ver cómo sale. Ya les comento que no hay sorpresas. No hay sorpresas, no pude. No tenía baloncitos. Voy con el equipo base. Así que. Y otra cosita más. Me olvidé. Dejé al Genzo. Genzo 3.0 va de entrada. Yo que ibas a poner. Ahí estamos. Y va a poner a... Ahí arrancamos. Vamos. Esto. Sale el amigo Inerlay. Nita versus Misaki. Misaki está muy fuerte. Voy con la intersección. La camiseta de boca. Sí, sí. Ahí saludando gente de la federación. Que estuvo viendo el video. Vamos. Nada. Nita. Ese Nita no tiene regate. Vamos. No tiene regate. Ahí está. Lo reviento con la barrida. Vamos. ¿Qué tiré? Bloqueo. No. No bloquea nada. Akai. Akai no bloquea. Señores. Qué problema que estoy teniendo. No tengo. En la línea. En la saga. No tengo bloqueadores. No bloquea Akai. No bloquea a Misui. No tiene directamente bloqueo. Y Misoda no está bloqueando. Misoda bloqueador. Que se sube unos 30. Creo que se sube 30% el bloqueo. No está bloqueando. Vamos Genzo. Qué fácil. Un tirito de Nita. Vamos. Nita rojo no puede. De afuera del área no puede hacer nada. Bueno. La agarró. De sorpresa. Empezó atacando él. Vamos. Saliendo. Sale bien Soda. Bien. Misaki. Vamos Misaki. Paseo regate. Misaki versus Misaki. Misaki. Que tiene. Uf. Intersección y barrida. Qué problema. Vamos. Paseo. Intercepto. Me adivino. Tenía mi pareja. Uf. Qué problema. A Tsubasa. Sí, señores. Kazoo rojo. Mi capitán. Bien. Bien. Toque rápido Kazoo. Toque a Tsubasa. Bien. No. Bien. Toque. Siga tocando. Toque. No Roberto. No. En el área. Qué mal jugado. Qué hago. La bajo contra acá. Imposible. Imposible de ganar. No voy a poder. Acá hay despeja. Y... Acá hay. Sí. La toma Kazoo. Uf. Estoy complicado. Estoy complicado. Arranqué mal el partido. Barrida. Barrida. Y con Akai. Intersección. Pase. Sí. Me lo pasó. Pero... Akai. Roba el balón. Con la barrida. Toque a Akai. Toque a Misaki. Toque a... Toque. Toque a Nita. ¿Por qué no la toqué? Estoy jugando mal. Tengo fútbol extremo. Ese Masuyama Pilar de la defensa japonesa es un monster. Tiro el fútbol extremo. Sí. No. Él también tira fútbol extremo. Vamos señores. El todo por el todo. Pareja de oro. Y sí. Y sí. Y sí. Se viene... Se viene Misaki señores. Misaki. Misaki dentro del área. Misaki tiro Raishu deslumbrante. Flash Raishu. Vamos. Misaki. Sí. Mi pase Raishu. Toma mi pase Raishu. Venga Tsubasa. Tu pie Misaki. Ya. Cállate y patea. Sí. Se preocupa por su pie. Taro tu pierna. Ya cállate y dispara. Pero Taro tu pierna. Cállate y dispara. Gol señores. Que no le importó la pierna a Misaki. Que te dije que dispares. Vamos. Uno a cero señores. Gol de Misaki. Tsubasa con sus dudas. Pateando igual. Hay que tenerse confianza. Sale Misaki. Misaki. Kazugo. Sí. Takeshi verde. Va a ir con el pase. Yuga. Yuga no puede hacer nada. No tengo técnicas con Yuga. Defensivas. La tie. Nada. ¿Qué voy a hacer? Intercesión. Es lo mismo. Muy bien. A ver a dónde va el pase. ¿A quién va a ir el pase? Ah. Roberto. Ah. Tiene fútbol extremo. Va a ir con todo Roberto. Roberto va a ir con la intersección porque va a ir con la pared y le va a pegar al arco. Es lo básico. Con fútbol extremo a Roberto. Pared. Uf. La arrosé. Uf. Pared de C10 la arrosé. Le va a pegar. Uf. Misugi ni siquiera nada. No entró al área. Misugi no tenía bloqueo. Estoy en deble en la defensa. Misugi no bloquea. Acá y solo roba el remate. Y Soda no está bloqueando. Que es bloqueador. Se sube un 30. Acá y no puede hacer nada. Con bloqueo automático. Afuera del área subo al extremo. 22.000 contra 16. Mala suerte. 16.000 de remate. Creo yo que tiene mal configurado. Su team skill. Su team skill. Para Roberto. Tiene que poner la que tiene por delanteros. El que sea. Y porteros. Más japoneses. Entonces se va a subir los japoneses. Y el delantero. Vamos. Terminó el partido. Se la daba a Yuga. Le tiraba la pelota por arriba. Por arriba de Yito. Bueno. Acá. Tengo para hacer un cambio. Tengo. Al Gino. Pero no. No. Porque estoy bien. Con Genzo solo atajé una. Él tiene. Anita. Que está rojo. No me conviene Genzo. Genzo. No me conviene Gino. Estoy bien con los azules. Y otro jugador no tengo. Tendría que conseguir otro jugador rojo. Japo. Necesito otro jugador rojo. Japo. Japo.